Música Temperaturas de hasta 5 grados bajo cero y la presencia de agua nieve que originó el escarchamiento de arbustos, pastizales y vegetación en la zona serrana de Altas Cumbres, Bustamante y Gómez Parías es parte de la presencia de la onda gélida que afecta Tamaulipas. Salvador Treviño Salinas, director estatal de Protección Civil, indicó que este sábado Nuevo Laredo y Nueva Ciudad Guerrero podrían amanecer también con la presencia de hielo pues el termómetro descenderá hasta 4 grados bajo cero. Nos encontramos en la comunidad conocida como Altas Cumbres a unos 40 kilómetros del centro de Ciudad Victoria, esta es la parte más alta de la Sierra Madre en lo que se refiere al de tramo carretero que lleva hacia el municipio de Jaumave de la carretera México Laredo. Aquí la temperatura ya marca este viernes menos 2 grados centígrados y se espera que en el transcurso de este día descienda la temperatura a menos 4 grados centígrados. Aquí podemos apreciar que ya la temperatura es tan congelante que la hierba ya se encuentra prácticamente hecha hielo y podemos apreciar cómo se encuentra ya congelada la hierba que se ubica en esta parte de la sierra y curiosamente una telaraña que se encontraba en esta cerca también quedó congelada. De acuerdo a información de lugareños de Janambres y otras comunidades aledañas a la región más alta de la sierra se espera que para la madrugada de este sábado la temperatura descienda aún más generando condiciones para nevadas ligeras. La Policía Federal Preventiva División Caminos indica que si las condiciones del clima continúan a la baja y con la presencia de agua nieve podría cerrarse este tramo y sólo dejar a la circulación la carretera en esta parte de la sierra es el kilómetro 152 de Altas Cumbres. La temperatura ya marca los menos 4 grados centígrados y aquí ya prácticamente está cayendo agua nieve o también podría decirse que es una ligera nevada. Aquí podemos apreciar cómo los arbustos ya están completamente congelados. Equipo Centro Noticias Tamaulipas